La actitud correspondiente, después lo vamos a tener que sancionar, queremos que no se la tienen que, la juez de Amparo, por lo que hizo. Pero aquí lo importante es, porque vamos a llegar a saber, que eso ya es más grave, ¿de dónde salió el soborno para el juez? ¿Dónde el gobierno del Estado? ¿O de los patrullarios? Si estuviéramos implicando aquí en el Estado de América, en el Congreso de los Pueblos, se debe tomar la corrupción. En los juzgados federales no permitimos eso. Hay de los bichos amigos que nos avisaron por bien. Y luego lo más burro, el día 28...